Me levanté extrañando el tacto abstracto que bailaba en mi piel Y me acosté soñando con siluetas que jamás logré ver No sé, no sé si te veré, tal vez, tal vez el tiempo se nos fue No sé, no sé si encontraré, tal vez mañana o pasado lo intentaré Una y otra vez, no sé, no sé si te veré Tal vez, tal vez el tiempo se nos fue No sé, no sé si encontraré, tal vez mañana o pasado lo intentaré Una y otra vez Y seguiré apreciando los momentos que perdí por no seguir Y seguiré admitiendo los errores empezando por ti y por mí No sé, no sé si te veré, tal vez, tal vez el tiempo se nos fue No sé, no sé si encontraré, tal vez mañana o pasado lo intentaré Una y otra vez, no sé, no sé si te veré, tal vez, tal vez el tiempo se nos fue No sé, no sé, no sé, no sé si encontraré, tal vez mañana o pasado lo intentaré Una y otra vez Y si fueras Y si fueras a estar muy lejos de aquí ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y si te olvidas de todo lo que me fui ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez Se nos fue, el tiempo se nos fue Trataré una y otra vez